Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. Bueno, este es el programa de las Voces de Cambio y hemos dicho que es un espacio donde se da voz a los sin voz y creo que este es el caso. Hoy vamos a presentar la propuesta de Marichuy, la candidata del CNI para el 2018 y para eso hemos invitado aquí a dos compañeros, Carmen Martínez Gémez y Jorge Arce, que se van a presentar. Vamos a hablar, insisto, sobre la propuesta del CNI para el 2018. Así es. Buenos días, soy Carmen Martínez Gémez, soy integrante del colectivo Utopía y adherente a la Sexta en Michoacán. Muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge, también integrante del colectivo Utopía y adherente a la Sexta. Bien, pues aquí la compañera nos va a dar una introducción de cómo, qué es lo que proponen ahorita esta Marichuy. Así es, sí, mira, creo que hay una frase que resume a la perfección lo que están proponiendo ahora, es una nueva forma de gobernar. Bien, voy a, empiezo a citar. No vamos con el fin de llevar votos, de ir a sentarnos allá, a la silla maliciada. Más bien, nuestra participación es por la vida, es por la organización, es por la reconstrucción de nuestros pueblos que han sido golpeados por años. Son palabras de Marichuy en el momento en que fue nombrada como vocera inicialmente del CNI. Bien, entonces vamos a empezar a abordar por partes esta propuesta de lo que es el CNI para contender por las elecciones para el 2018. ¿Cómo surge la propuesta, Jorge? Pues esta propuesta surge a partir de, bueno, que hace un año el CNI fue de su aniversario, 20 años de su fundación. El Congreso Nacional Indígena y se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas en el CIDESI, en donde junto al EZLN, pues conforman mesas de trabajo. Y a partir de una propuesta que les lanza el EZLN para conformar esta candidata, que desde un principio lo manejaron que fuese una mujer, eso es como algo muy importante de realizar siempre acá. Siempre se pensó en ella, pues piden al CNI que consulten a todos los pueblos que conforman, que regresen después de esta reunión en el CIDESI, que consulten primero para ver si aceptan la propuesta, de elegir a alguien para que fuese vocera, vocera para candidata al 2018. Entonces fue a partir de ahí que surge, ¿no? Una vez que se consulta a todos los pueblos que conforman el CNI, se regresa a San Cristóbal de las Casas a dar la respuesta de que si se acepta o no. En este caso se acepta, se empiezan a proponer y pues sale la propuesta de que fuese la compañera Marichuy, que fue y es la que ahora está como vocera. Bueno, tengo que decir una mujer indígena, náhuatl, de Jalisco, su profesión es la regularia y la medicina alternativa. ¿Qué se busca con esto, Carmen? Bueno, a mí primero me gustaría resaltar que no es una propuesta, hay una diferencia fundamental que marca el recién registro de esta candidata ahora ya, Marichuy, que no es una propuesta de una persona, o sea, no es una persona la que va al frente, que los demás deciden simplemente ella por ella misma, ¿no? Aquí es una propuesta colectiva y el tipo de gobierno que se propone es justamente colectivo, no individual. Como esta figura no existe y no sería aceptada en un sistema como el nuestro y como el que hay en el mundo, en un sistema partidista, pues es, se toma a una mujer como vocera y bueno, pues, pero ella va muy claro en el sentido de que está representando a un colectivo que hay detrás, que en este momento son los pueblos indígenas, no solo. ¿Y cuál sería la meta así a futuro? ¿Qué ve el CNI en esta nueva propuesta para el 2018? ¿Qué ve el CNI? Bueno, pues, justamente eso, un cambio radical de forma de gobernar, ¿no? En principio, basados en principios muy claros que ya se tienen, que no son de manera vertical, o sea, hay una horizontalidad que marca la diferencia. ¿Y sus alcances, Jorge? Pues, yo creo que, o sea, uno de los, de las propuestas objetivos que yo creo que tiene el CNI es, pues, la organización, ¿no? La organización de, no solo de los pueblos indígenas, que creo que, pues, si bien de ahí parte la propuesta, lo que pretende también es incluir a toda la sociedad mexicana, ¿no? A interesarnos más por esta política que cada vez se está desbordando más y más, ¿no? Y que se está dejando en el olvido, pues, como de por sí se viene haciendo históricamente a todos los pueblos originarios, ¿no? Entonces, yo creo que es una propuesta de reconocerse, de reconocernos y de ser, pues, parte de toda esta estructura política, ¿no? Entonces, ellos lo que le están apostando es, bueno, yo también puedo manejarme en ese escenario, donde te manejas con todas tus estructuras, con todos tus lineamientos, pero a partir de que yo no voy como individuo, sino voy como colectivo, ¿no? Y entonces yo creo, eso es como lo que creo yo, ¿no? Personalmente creo que es uno de sus alcances y lo que ya está provocando ahora, ¿no? En los pueblos, pero también en la sociedad, ¿no? Porque ya se ve que se habla de Marichuy en las calles, de estas propuestas, la censura que cada vez también se va haciendo hacia su persona, ¿no? Entonces, pero yo creo que uno de los alcances es, pues, ser nuevamente, o sea, reconocidos y, este, como, son partes de este México, pues, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención dos cosas, ¿no? Fundamentalmente que es el único partido, o sea, la única organización registrada para contender en 2018 que se nombra anticapitalista. O sea, su objetivo no es, los más partidos dicen, no, pues, que le den más salario a los trabajadores, que no se exploten tanto, pero al final de cuentas es permanecer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los trabajadores sometidos al poder del capital. Entonces esa propuesta anticapitalista me hace, pues, una cosa muy radical, ¿no? O sea, radical en el sentido de que se busca resolver de tajo todos los problemas, no es remedios, ¿no? Un dolor de cabeza, una aspirina, etcétera, ¿no? Si no se busca acabar con este sistema. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es la que, en la hora de su registro, dijo que no iba a recibir un solo cinco de los institutos nacionales de la cloridad. Y ese es un reto, no solamente para alguien, ¿no? Si no es para todos los partidos políticos, ¿no? Y bueno, y para los que pretenden acompañar a Mari Chuybe es un gran reto, pero para los partidos políticos siete mil millones de pesos que les van a dar para hacer contienda es un dineral, ¿no? Son seis hospitales como los que están en la salida a Charo, ¿no? Entonces es un dineral lo que se está derrochando en, pues, en las campañas, ¿no? Y ella dice, nos va a recibir un solo quinto. Este, ¿qué nos pueden decir de esto? Pues es que es parte de lo, de otra forma de gobierno. Desde ahí empieza, ¿no? Desde cómo se manejan nuestros recursos, de cómo se toma en cuenta la gente que supuestamente elige o no elige. De raíz, la propuesta es muy, totalmente opuesta a lo que manejan los partidos políticos. Este no es un partido político, para nada. Es una... el Congreso Nacional Indígena es una organización política anticapitalista, exactamente, formada por pueblos originarios de todo el país y que desde el principio, desde hace 21 años, que cumplieron ya, la propuesta que están haciendo es justamente cambiar esa forma de gobierno de raíz. Y creo que por ahí empieza y es un... es un ejemplo, más que un reto, creo. Es un ejemplo el que están poniendo al... al... al todo mundo, ¿no? A ver, no va a haber recursos y, sin embargo, nos vamos a mover por todo el país porque eso se trata de hacer... La gente pensaría quizá que esto es un... como sale una propuesta de unos... de los pueblos indígenas que a lo mejor se pudiera sentir excluida. ¿Qué piensan de esto o cómo está conformado para buscar esto? No, yo creo que no... no es para nada una propuesta excluida. Más bien, a lo mejor se... o sea, nuevamente partiendo de este sentido de que ellos lo que buscan es como... más bien la organización, ¿no? De todos los mexicanos, de todas las mexicanas, a diferencia precisamente de lo que es la clase política que ahí sí es una... o sea, los partidos políticos se mueven a partir de sus clases sociales, pues, ¿no? Y que finalmente lo que buscan es el voto siempre de los más jodidos, pero al final son los más olvidados, ¿no? O sea, qué contradicción. Y en este caso lo que dice Marichuyei es, pues, ¿no? O sea, a esto... o lo que dice el Congreso Nacional de Ingeniería es a esto le entramos todos, ¿no? Esa es una propuesta a partir... o sea, quien... Quien se hace como... como responsable de la propuesta y todo es el CNE, ¿no? Y quien se atreve, ¿no? Más bien quien se atreve porque a lo mejor muchos vivimos en el... en el miedo a no... a no salir, a no... a no organizar algo como ellos nos lo están proponiendo e invitando, ¿no? A ser parte de esto. Entonces, yo creo que más de exclusión es de inclusión, ¿no? Lo que ellos están diciendo, ¿no? O sea, el Congreso Nacional de Ingeniería pues invita a toda la sociedad a ser parte y precisamente yo creo que es el reto de... uno de los retos de no aceptar ningún recurso del INE pues es precisamente ver la capacidad que tenemos para organizar y ser capaces de hacer frente a eso, ¿no? Esto es, pues, le entramos a todo lo que tú nos dices, pues, la manera de cómo se registra, la forma en la que a Marichuyei le fue negada la apertura de una cuenta bancaria que es un requisito que pide el INE y además de eso decir, no le hacen, ¿no? Vamos a buscar por dónde. Pero el chiste es de que tú veas que yo soy capaz de también entrar a esta estructura pero con otra visión, ¿no? Y con otra visión que es yo soy vocera de un candidato que es el CNI realmente, ¿no? Ya. Este, yo que veo aquí en la mesa, sobre la mesa, Jorge, que traes los siete principios del CNI, de las gentes que representan al CNI o las que pretenden representar al CNI y son también, me parece, un reto... El CIG, Congreso, el Consejo Indígena del Gobierno. Sí, pero digo, son los principios del Congreso Nacional Indígena. Y entonces, eso, lo que yo veo es que es también un reto, pues, para los partidos, ¿no? O sea, si quisieras, no sé, quisieran comentar uno a uno rápidamente porque ya se nos viene el tiempo encima. Este... Pues, básicamente son, este... Los menciono y ya los podemos como sintetizar, ¿no? A lo que va. O sea, es el servir y no servirse, el representar y no suplantar, el construir y no destruir, el obedecer y no mandar, el proponer y no imponer, el convencer y no vencer, y el bajar y no subir. Entonces, esto sí es un reto, pues, imposible de cumplir para los partidos, ¿no? Para los partidos políticos sería imposible que eso, exactamente, es una... El reverso de la medalla, ¿no? Es una contrapropuesta a esto. Este... No sé. Pues, eso, creo que, digamos, por eso ha sido tan difícil de comprender la propuesta y cada una de las propuestas que ha ido emitiendo el CNI junto con el IOLZLM, junto con el CNI, porque son propuestas que van en contra de toda la forma a la que estamos acostumbrados. Creo que nos están siempre retando a desaprender, a desaprender. Nos cuesta trabajo, porque estamos hechos, nos han insistido en que hay una sola forma de hacer las cosas y ellos nos están mostrando siempre caminos diversos. Y sobre todo que es una propuesta, o sea, y son unos principios tan claros que se ven al momento de cómo están ejerciendo, ¿no?, cada uno de sus acciones, pues, ¿no? O sea, no es como que te lo están vendiendo en un spot publicitario, que ni siquiera lo tienen, ¿no?, porque no hay espacios, precisamente se están viendo los espacios donde se puede hacer difusión a esto, y estos siete principios van a acorde a desde el momento en que sale la propuesta, cómo eligen a ella, cómo consultan a todos. Tú ves el reflejo de estos principios, pues, desde sus raíces, pues, ¿no? No es que salga un candidato haciendo un spot diciendo esto es lo que voy a hacer, ¿no? Si no, ella está diciendo esto es lo que se está haciendo ya, pues, ¿no? Llama la atención aquí cuando uno pasa por algunos pueblos donde el EZ tiene presencia y dice aquí el pueblo manda y el gobierno obedece, ¿no? Entonces eso, pues, habla mucho de estos siete principios. Nos queda un espacio muy breve, entonces, ¿con qué quisieran concluir, Carmen? Pues, a mí me gustaría justamente invitar a quien nos está escuchando ahora a hacer ese esfuerzo por tratar de entender una propuesta que es completamente nueva y diversa. Creo que todos estamos ya cansados de las formas de todos los partidos políticos y ahora hay una posibilidad de hacer las cosas, cambiar las cosas de raíz. Sí, y pues, eso, ¿no? Realizar la invitación que hace Carmen y, pues, estar al pendiente a, pues, a las convocatorias, a las próximas reuniones que se están organizando en cada estado, precisamente porque lo que sigue una vez registrada la vocera, Marichuy, pues, es la recaudación de firmas, ¿no? Para que entonces se pueda contender, ¿no? Que es otro paso más. Entonces, ya, ya, este, poco a poco se van, este, cumpliendo todos los requisitos que van, este, poniendo el INE. O sea, ahora toca la, recabar firmas y, pues, para eso es la invitación, ¿no? Para toda la sociedad que nos demos cuenta que es una propuesta para todos. Sí, pues, es, este, Cristina, la primera candidata independiente que no va a pedir ni un solo cinco al INE, a diferencia de los que están registrando, ¿no? Están pidiendo, van precisamente, porque es un negocio, al final de cuentas, las elecciones. Bueno, pues, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Voces de Cambio Educación Política Economía Ciencia y Tecnología Salud Cultura Y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio En las Voces de Cambio